Este martes continuó la audiencia en contra de las 13 personas señaladas en el asesinato de la agente policial Carla Ayala en la sala 4B del Centro Judicial Isidro Menéndez. Y por tanto, ante la confesión de los hechos, refuerza la tesis de la acusación de que es cierto lo que sucedió, pero ya ningún otro procesado ha pedido este proceso. Uno de los abogados de la defensa se refirió a lo que espera este día en la audiencia por parte de la jueza. Bueno, esperamos que resuelva los incidentes la señora jueza y básicamente orientar lo que va a ser la estrategia de la defensa. Como defensa consideramos que no existen elementos suficientes para establecer que alguien incumplió deberes. Básicamente se actuó bajo ciertas normas policiales y evidentemente si alguien incumplió algún tipo de norma, eso es lo que debería de probar fiscalía y no básicamente la deuda. El abogado defensor Luis Herbellón aclaró que al reconocer responsabilidades civiles por parte de los acusados, se estaría terminando el proceso. Lo que implicaría ponerse de acuerdo entre querellantes y la representación de la Fiscalía General de la República. Informo para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.